No me digas que tú lo tocaste ya, tú sabes que hay una cámara Ya abrieron Por culpa de ustedes mismos Bajito, bajito, bajito Por culpa de ustedes mismos nos toca hacer este challenge Porque ustedes dieron los likes en el último video ¿Qué pedimos para tocar timbres? Yo no estoy de acuerdo con esta vaina, eso está malo Yo tampoco, a mí no me gusta estar tocando Ya se ha de tocando chiquita ¿Por qué está hablando de chiquita? ¿A cuál casa? ¿Con cuál casa empezamos? Porque nosotros lo tocábamos Y lo ponemos en fundanera Porque yo no te quería dejar hablar Tú puedes por favor tocar un timbre porque todos tenemos que estar contigo al lado del timbre Y tocarlo ¿Para dónde cogeremos? Primero, de una vez Este, este, hay gente No tenemos que meterlo acá Ese no se toca Tócalo a ver, tocalo a ver Mira, muchachos Ay, Dios mío, está gritando la doña Y que toquenlo, 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 toquenlo Espérate, toquenlo, bye bye ¡Jeremy! ¡Jeremy! Si le dan un **** no es mi culpa ¡Jeremy, no! Señor, Eri Ok, vamos a dejarlo Meriel y René, vayan, si dejen los pies ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay, Erick! ¡Ay, Erick! ¡Ay, Erick! ¡Ay, Erick! ¡Ay, Erick! Mira, Erick! ¡Ay, pero mira! ¡Ella es Erick! ¡Ella es güey! La doña dijo Que si queríamos entrar, que entraron ¡Buen! ¡Buen! Tu sabes, dile que cuando te dicen Ven para que tú veas Eso no es que vaya de verdad ¿Tú sabías? ¡Au! ¡Au! No, ah, bueno, sí Ah, bueno, como cuando mami te dice Ay, D-Lane, de verdad, sinceramente Está muy temprano en el video Ah, silencio mejor, está bien ¿Dónde estás pasando? Mira un timbre de atrás Vamos a hacer en esta calle Una doña que estaba ahí Tenemos que ir lejano de la doña Pues yo no quiero tampoco Que me ofrezcan lo que me ofrecieron la otra vez Los cinco Y te lo ofrecieron, pues está fuñendo Esta casa pues se ve como que funciona Y tiene un timbre afuera Siempre me voy a poner un poco lejos del timbre Para que los tigres tengan que correr Y que vengo para la calle a Rombia Y que esta noche se va a bellaquea Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Ay, siento como el aire ¡Llegó el aire! ¿Viste? ¿Viste? No, lo que... Mi gente, si ustedes no saben Nosotros hemos pasado trabajo con este aire de... Ay, otro timbre Bellaqueo, bellaqueo ¿Qué? ¡Cati! ¡Mírense el cable! ¡Ey! 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 ¡Dile! ¡Aaah! ¡Loco por aquí! Este tigre es tan loco Este tigre es tan loco De verdad, mira Jeremy Jeremy se fue a pie Mira, 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 mira Ay, Dios Mi esposo tipo tan loco De verdad Mira, Jeremy ¡Ja, ja, 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 ja! Jeremy, ¿qué tú haces? Es que nadie me ve aquí ¿Nadie te ve? No, viste ¡Móntate! ¡Móntate! Mira, hay un señor ahí ya Yo me voy Jeremy, que averigua cómo va a estar ¿Tú no viste el señor? De la casa, él se vio ¡Ay, Dios mío! Dile, ¿por qué tú invitaste a Eri? Yo vi a Eri Antes de nosotros tocar el timbre Estabas casi cogiendo un coco Yo le pedí un coco Con agua y masa Ah, fuiste tú Que lo pusiste a eso La que tiene que estar organizando Pero yo pensaba Que él iba para un coquero No, que él se iba a meter En la mata El coco debería caer Este en la cabeza A ti arriba Eso sí me gustaría ¡No! Y esta, esta jefe de millonarios Que están como Como muy trancadas Que tú no puedes ver para adentro Y giran seguridad Mira, hay una cámara y todo Vamos a ver en esa cámara Ellos van a tener Un show de caldo drag avanzado Eri, ve acá Te toca a ti tocar el primer timbre Bueno, el segundo ya El tercero Y voy a pedir un vaso de agua Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer un juego Vamos a hacer un juego A ver quién la pega ¿Cómo ustedes se imaginan Que va a abrir la persona de aquí? ¿Cómo es? Yo quiero hablar con él Tiene que calmar Un musculoso ¿Qué tú dices que un musculoso? Porque como que la vibra personalizada Vibra tuya Musculoso con tatuas Además existen el vaso de agua Quisiera saber Ve acá, ve acá Dile, pisa Ve acá No, no, no Yo no la pise Pisate un vidrio inglés No, no, no Yo no la pise Yo le brinqué por arriba ¿Me cortó con un vidrio inglés? ¿Qué pasó a mí? Ven, ven Dígame entonces ¿Cómo? No lo toques todavía Tú sabes que hay una cámara Reciente Digo saludo Buenas noches ¿Y qué más? Saludo Buenas noches Deja de tocarlo Que me van a responder Yo voy a decir Saludo Buenas noches Yo siento que va a salir Una Dile en con 60 años más Dile no llega a 60 años más Muchachos Ya deja de tocar Dejen de infuñir Ven, vámonos para la otra casa Vamos Ay, vueltín Él se parece a Rapunzel Corriendo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Al infinito y más allá! Ay, mira la señora La señora tanogravo La gente cree que... No, pero esa no será la señora de macho ¿Te imaginas? Ay, tenemos que ir para allá Ay, 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 ay Mira, 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 mira El tipo amenazándonos, amenazándonos Vámonos para otro sector ya ¿Sí? Sí Vamos a pasar de aquel lado, de aquel lado, de aquel lado Tú eres la mala que estás diciéndome para aquí y para allá ¿Para dónde ahora? Vámonos para otro sector Vamos a coger la enacaona y volverla allá Después de la privada Gran dirección Esa me da miedo porque esa está atenta ¿Qué pasó? Ella agarra y me cierra la puerta en la cara Maledu Vamos a salir del otro lado Siempre está pensando Mira, un golpe medio ¿Dónde está el carrito? Vamos a tocar aquí o allá Aquí, aquí Pero tranquilos Con su, con su, con su, en el instante Acá se la miró, ya yo la vi por la ventana Exacto Aquí no, dílen, aquí no En esta no Dílen En esta no, que ya la señora no vio ¿Ya la señora no vio? ¿Para dónde podemos coger? Vamos, vamos pa' aquella, pa' la que tú dijiste Ok Vamos, te caímos Señora, ve Moviéndose sola ahí Solita Miren pa' allá Pero no podemos grabar pa' allá Eh, vale By the way, over thing Eso fue bastante raci Porque ahora vi para allá y vi por el que tú no ha visto No es una, una mecedora sola Una persona de, de color opaco No te voy a apoyar eso No, no Gris, oscuro y sin futuro Mira, eh No, sinceramente Vamos a tocar el timbre Vamos a tocar el timbre No te voy a El público Cien mil Si este video llega a cien mil likes Amanecemos en un cementerio Ya lo hicimos Que lo voy a Lo vamos a volver a hacer A volver a amanecer en un cementerio Ay, visita a mi abuela La Roma visita a mi abuela Yo quiero visitar realmente Yo quería que mañana grabemos eso Porque es el día de la independencia Pa' a veces Esto se sube Esto se sube en una semana Así que no diga eso ¿A quién que tú quieres hallar? Juan Pablo Duarte ¿Dónde? ¿El cementerio? En el cementerio No cree No cree que Para decir, creo que tú quieres hacer el cementerio ¿Hallar? Hallar a Juan Pablo Duarte Este país, señores La educación importante Ah, dale El diablo Si no, tampoco así Juan Pablo Duarte Tengo un panteón Yo sé Va, mira Dile que la única que está haciendo el trabajo Vengan Esto es tocando timbre O pidiendo a Juan Pablo Duarte Ponte el cambio pa' mañana Pa' que la vaya a visitar A subirle una historia Pa' decir todo lo que ya ha logrado Con Juan Pablo Duarte Yo voy pa' allá Pues ya me va a pagar Señores, no Ay, ¿y tú tocaste timbre? No, pero yo escuché como una puerta Por eso Yo voy a hablar con él ahora Vamos a tracasar Vamos a tracasar Vamos a tracasar Un chiribé No fue conmigo No fue conmigo ¿Y quién tocó timbre? ¿Qué vaina del diablo? ¿Tú carajito tan loco? ¿Pero quién le dijo que tocara timbre? ¿Ustedes están locos? Ven, José Llama a José Ya, él se fue en el otro Ven ¿Pero ustedes están locos? Claro, pero vamos a hacerlo ¿Quién tocó el timbre? ¿Quién tocó el timbre? Eh, J, J, J ¿Quién fue? Dios mío ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Vamos a hacerlo como yo lo hacía En mi niñez No, yo lo hacía con funda de pipa Pero, espérate Ya tú has muteado esa palabra tres veces ¿Tú me puedes explicar ¿Qué es lo que tú quieres hacer Sin decir la palabra? Mira, vamos Con un poquito de yogur ¿Del yogur que tú botas por el otro lado? Ajá, yogur de chocolate Entonces, lo observamos en fundas Y lo dejamos en la puerta Y tocamos el timbre Entonces, dejamos a este niño grabando ¿Cómo es que se llama? Ayer lo dejamos grabando A ver la situación que ellos hacen Cuando vean el yogur de chocolate De por mí Yo estoy haciendo esto por mi audiencia Porque yo entiendo que está muy mal Está molestando a la gente Que está tranquila Y ahora tú quieres Ponerle una funda con Adentro Claro Porque así da más morbo Si se lo hacemos a gente Que no esté tranquila Y si lo hacemos en una cabaña Qué rico Y tocamos los timbres Dependiendo de eso Tenemos que hacerlo en los barrios Porque la gente es rica La idea es cortar No, pero en una cabaña Qué susto Yo vi un señor de greñado Que venía para arriba Mira, tú viste un hombre de greñado Y yo vi uno muy peinado René Está bien peinado Dime que te hace una peladita Yo la pongo Vámonos para abajo Qué fue Tú eres muy pendejo Tú casi no corres Lo que pasa Que aquí no van a decir Ah no Que estaba tocando los timbres Por eso que yo toco Pero no me importa Tú el que anda conmigo Ya es Carlos Durán Pero yo sí el que está Dígame Que no ataque Pues ya ahora La idea de Jeremy De ahí al cementerio mañana Está buena Yo quería ver a Fepi ¡Ahhh! Véronate rápido Jeremy Dejamos a Delay Perdimos un ser humano Perdimos una persona Perdimos a Delay O a un ser humano Delay es un ser humano Ven, ven, ven Tú sabes que ella va a esa velocidad Ay, el humano Mira, hace como media hora Que tenía que estar aquí ya Es que está ahí corriendo Por lo contrario Sin querer Oye, Carlos Todo el mundo corriendo Para la derecha Y dile en para la izquierda ¿Por qué te voy a hacer? Este, yo lo quiero hacer diferente Yo quiero de verdad Que alguien vaya Y vamos a quedarnos fuera A ver quién adivina Quién va O sea, qué tipo de persona Va a salir ¿Me entendieron? Te van a tocar el timbre Y vamos a ver quién adivina Mi amor, no Yo no hago No, no, el que toque No se tiene que quedar Ah, se puede quedar Y preguntar algo rarísimo Sí, yo me quiero Lo más raro posible ¿Tú quieres? Ok, ponle un micrófono José, tengo una misión Dígamelo Jefe Para acá Porque a la cámara Le gustaría verte Mira Tú tienes ya el micrófono Sí, cuál es la misma Tú vas a tocar el timbre No te vas a mandar correr ahora Tú le tienes que hacer Tú le tienes Tú tienes que hablar con él Y tiene la compilación Más rara Que se ha tenido En el show de Carlos Dura Bueno, yo voy a llorar ahora Espera, pero mira, mira Tócale aquella puerta Que está allá Ok Él va a hacer una pregunta rara Y la mía va a hacer más Voy a deducir a escuchar El micrófono de él, ok Entonces nosotros aquí adentro Vamos a jugar ¿Quién entendemos que va a salir? ¿Cómo tú crees Que es la persona que va a abrir? Una señora con el pelo corto Medio malito No tan india Medio malito Alistada No tan india No tan blanca Ahí dice se alquila Como cana la pasión Parece que hay varios apartamentos Yo pienso que va a salir una venezolana Espera, lléreme, espera, lléreme Va a salir una venezolana No, la señora ¿Por qué una venezolana? Porque dice se alquila O sea que va a abrir apartamentico Y por aquí viven las venezolanas ¿Cómo tú sabes que por aquí viven las venezolanas? Porque hay muchas que vienen a los videos De ahí los pronamos Buenas Buen día Buenas Necesito una ayuda, por favor Buenas Aleluya Se siente la presencia de Dios Cállate No se encontran Salgan y den la cara Dije, salgan y den la cara Enfrente de su mayor miedo Estamos aquí, son de paz Y allí no hay timbre Vayan a otra, vayan a otra Usted vive aquí abajo también Queremos hacer una preguntita, porfa ¿Quién escucha el timbre? Oye, queremos hacer una preguntita, porfa Yo nunca le abriera a una gente como José Aria y Jeremy Yo no creo que pueda ganar nada positivo Venga, porfa, de un prontico No, es una preguntita nada más Por un proyecto de la universidad que tengo Para ver si usted me puede ayudar, por favor Es que me tocó entrevistar a una ciudadana No, no, pero es usted, es usted No, a Francisca, es usted Venga usted, por favor Francisca, la chafer está en Univision Mira, yo te dije Gané Una señora con el pelo corto No tan blanca, no tan india Gané Quiero mi dinero Usted la conocía No ¿Y cuánto aportamos? No aportamos A por no Debimos aportar, debimos aportar, es verdad ¿Y dónde aquí anda Francisca? Buenas, ¿cómo se siente? Está bien, amor ¿Cuánto de vaso de agua usted se bebe en el día? Oye, dije ¿Cuánto de vaso de agua usted se bebe en el día? Son preguntitas leves que tengo que hacer para la tarea de la tesis ¿Usted ha sido censado alguna vez en su vida? No Me dio una pregunta ¿Usted cree que el sistema digestivo de los perros pueden comerle purina de salmón? No ¿Cuál es la purina más recomendada para los perros? ¿Y qué disparate lo que está preguntando Jeremy? ¿Qué usted piensa del tercer presidente de la república, George Washington de Dominicana? ¿Qué usted piensa? ¿Qué trabajo él hizo? ¿Cómo le gustó? ¿Le gustó el trabajo que él hizo? ¿Hace cinco años? Si Pedro Mil viene aquí, usted le dice ¿Hola? ¿Cómo le gustó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted le dice eso? ¿Y qué es lo que está...? Ellos ganaron porque está la conversación más imbécil que se ha escuchado en el show, güey Ah, bueno, y ya, última pregunta ¿En la reelección que viene en mayo ahora, usted votaría por yo Washington, Maduro o Pedro Mil? ¿Por cuál de los tres? Que están, a ver, son candidatos que están ahora mismo en la palestra, que están viral, viral, viral ¿Cuál de los tres? ¿Cuál usted cree que va a ser lo más? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? Washington ¿Cuál de los tres? Washington, yo pensé lo mismo, muchas gracias, de verdad que sí, es un placer, ¿me puede traer un pasito de agua? ¿Tiene jugo? Jugo, un juguito Y refresco, tampoco Y galletica, galletica No, pues no hay de nada aquí Ustedes no comen nada Le dice que no hay agua y Jeremy empieza a alambre porque ahí es que le duro y refresco, no tiene galletica Ah, pues aquí no hay de nada Bueno, ¿te gusta el framboyán? Ah, pues vamos para allá Nos vemos Gracias Con Dios mediante Lo lograste, hiciste la compilación más rara de la historia del show Ella va a votar por Josh Washington, cabe destacar el cuándo de mayo Por eso es que hay... Lo hablamos con Pedro Lomero y ella dice que sí, 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 sí Eso es que hay un viaje de voto nulo porque la gente no sabe votar, ahorita empieza ella a buscar George Washington Y Pedro Mil Vota 7 en la Castilla 5 Maduro Ay No, ahí está Coye, cooye, cooye Pam, 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 pam Coye, cooye Ya, che, verdad, a mí se me olvidó, yo venía varón en este video ¿Y cómo tú vienes varón? Porque tengo, me dejé la barba, digo, quiero un experimento social y ya, ya Ay, ese es un sucito, una barba Ay, yo pensé que... Oye, el de la nada, el chate de que... Ay, a mí se me olvidó, yo venía varón ¿Por qué no me hacen nada de a José? ¿Qué hombre? ¿Cómo tú naciste? No, yo nací como usted, soy indefinido O sea, que tú puedes ser cualquier Yo hacía palitos, como, y le ponía pelo de hilo Quiero pedir dinero para irme para mi casa Hay una discusión, hay una discusión, están discutiendo ¿Y qué ella está haciendo? ¿Qué está haciendo, dile? No sé, pero esto, 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 esto me da olor Como que tú quieres una, una batalla otaku nuevamente ¡Ah! 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 ¡Ella está haciendo, y qué está haciendo él! Ahora sí, guay! Entonces, editor, por favor Ahora, para ellos ver los parigüayos que se vieron Me lo hiciste muy ajá, pero con los efectos me encantó, me dio risa Pero por los siglos efectos, porque ustedes vean estos duelos. Ven, perro, ven, cómetelo. Nuevamente, eso es lo que tú quieres. Muy divertido y todo, pero me tienen harto. Cuéntate, güey. Cuéntate, güey. Claro, güey. Carabito, puta loco. Ay, qué loco. Hay que lavar de este grupo. Ay, espérense, 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 espérense. ¿Qué parece aquí? Corre, 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 corre. Ayúdenme a coger mucha hoja, mucha hoja de esas, de las que están marrones en el piso. Ayúdame a coger esto, corre. Palobeta. Vámonos, vámonos. Ven, pállano, pállano, pállano. Acá, que hay aguacate, venga. A que no se atreven a tocar ese. Ay, querida Vinader. Ahora dime cómo es el que va a abrir la puerta. Mira, mira, José, José, ven acá. Ven acá. ¿Dónde tú vas? Bueno, pero ya Jeremia ha tenido, ha adoptado cierta autoridad en el canal. Oye, ¿cómo que tú le hablas a la gente? Pero un trabajo, ¿eh? Decente, para que escuchen. A nivel laboral, tú eres decente. Súper. Por ejemplo, si alguien está haciendo algo mal en tu labor que tú. No, yo le digo, hey, ven. La primera vez, la segunda, hey, ven. Y ya la última, madre, y lo jalo. Pero eso todo. Ay, y le echa mano, física. Le doy su golpe, exacto. Pero eso. El Ministerio de Trabajo debe aplaudir. No, orgulloso tan. ¿Quién tocó el timbre? Ay, mi madre. Le cayó ese área, no jodimos. Vamos a escuchar esta vaina. Ven acá. ¿Tú conoces a ese vecino? Sí. Estamos haciendo un censo. Una pregunta leve. ¿A usted le gusta por delante o por detrás? Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Oye. Ellos le preguntan de qué. Oye. Ellos preguntan de qué. A usted le gusta por delante el tigre. Y le dejó terminar la pregunta y le cerró la puerta en la cara. Yo siento que le gusta por detrás. Porque no nos respondió. O sea, como le respondió. Por detrás le gusta. Vamos, vamos, vamos. Lo que pasa por detrás. Lo que pasa por detrás. Esta se ve chula. La que dice cable de alta tensión. La que dice peligro. Cable de alta tensión. De momento, de momento, de momento, de momento tocarme lo que habíamos pegado. Mano. Ay, la pulsera, mi amor. Encontramos oro, 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 oro. Los españoles. Los españoles. Los españoles cuando llegaron. Oro, 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 oro. Hallamos oro, oro. Y comenzaba aquí. Oro, oro. Así mismo. La indígena. No hay comida. No hay comida. Mira, se le está hablando un poco del tema. Todo como un poquito estresado. Estresado. Hay unos crudos familiares. Hay que hacer un masaje. Mira, mira. No, yo no toco acarlo ahí, no. No toquen el timbre. ¿Qué es lo que es? Eso es un sitio de tour. Mira, yo toco. En la casa de alta tensión. Organiza la vaina. Tú te lo ando corren. Tranquilos. Vamos a la casa. Ya él tocó. Ah, no, pero fue porque la señora se paró ahí arriba. Ofrécele agua. Vamos a tocar en esta casa. Entonces, Carlos va a tocar. Y cuando él se mande, nos mandamos. ¿Y por qué todos están del otro lado? Mi amor, esa no es la casa. Pero aquí es que nos van a dar agua. Y ustedes están mendigando agua. Venga. Buenas. Colmado. Y sale José. Yo soy dominicano. 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 Es para que salgan. Da la cara. Que venimos en este par. Afronta tus sentimientos. No seas tan pendejo. No, ya. Dile, ¿en dónde está tu jeepita? Está presa, Carlos. En el destacamento. ¿Por qué? Porque tiene placa de exhibición. Atención, díjese. No se la devuelvan más nunca. Ustedes le van a hacer una bendición. Es un delito. ¿Eh? Ni siquiera era yo que la estaba manejando. No importa. Dile, tú como propietaria deberías de tener eso a la orden. A los tres meses ya no tiene exhibición. Todavía está dentro del tiempo. Lo que pasa es que tiene los vidrios tintados y dijeron que no podía estar tintado y tener placa de exhibición. Ok. ¿En qué parte es la ley de tránsito que dice eso? No sé. Pero no se la devuelvan porque igual maneja tan mal que usted le está haciendo un beneficio a la sociedad. ¿Cómo ella va a llegar, Che? Que pida a Uber, pero... Él lo va a poner un chofer. Viste, vinimos Perrera, ve acá. ¿Te cansaste de tocar Timbre Popi? Hemos ya llegado a la zona de los Timbres. Ok, ok, me gusta, me gusta. Dile, ¿cuál es? Primero, de una vez, rápido. Eh, aquí vamos a ver el candado, eh. Mira, ahí adelante, ahí adelante, en la Casa Naranja. ¿Puede fue que fue? Una treza como que estamos en Semana Santa. Todavía falta mucho, Rubia de Santa. ¿Semana Santa? ¿Qué se hace en trenza? Ay, yo iba a decir que yo me iba a hacer trece en Semana Santa. No, se hace trece en Semana Santa. Ay, no, yo me voy a hacer trece en Semana Santa. Y ese dato, yo no me lo sabía. Claro, cuando una mujer, ay, perdón, perdón. ¿Qué es lo que va a decir? Trece en Semana Santa, bagre, bagre. ¿Y por qué? Mira el timbre que me busco, Rene, ojalá ahí se ven. Ay, yo sé chicha. Eh, que no toque, que mire, le iba a tocar solo. Vámonos, vámonos, vámonos. Lo lograste. Eh, no lo toque, no lo toque, no lo toque. Esta casa está valdía. No vamos a dejar. Este es un I. ¿Vamos a ver si sirve? ¿Le doy? Yo nada más quiero que esté sonando ya dentro. Me encantaría que salga alguien que esté sonando adentro. Pues no siempre suena afuera. Ey, este tiene cámara y de esto. No lo toque, no lo toque, no lo toque, no lo toque. Le toca tocarlo a D-Lane. Ven, tócamelo, D-Lane. Tócamelo, no. Tócalo el timbre. Ajá, el timbre. ¿Cómo sé? Sí, sí, pero me va a parar. ¡Ey, me abrió el baúl! ¡Muchachos, cierre ese baúl! Es una Porsche. Es lo que queda de ella, sí. ¿Te parece la tuya, Carlos? Pim, pum. Yo la cambio pela pela. Es una Porsche y esa es una Porsche. Loco, ese edificio tiene intercón y todo, pero está lleno de cámaras por todos lados. ¿Entramos ahí? Sí, tú, porque cualquier cosa tú pagas todo lo que hayas que pagar. La ley la pagas tú y todo. ¿Qué es? ¿Exacto? Dímelo en inglés. Tú controlas todo lo que pagas, no más. ¡Diablo! Entendí menos. Ven que tú no tocaste nada ahorita. Toca heavy, toca heavy. Mira, ¿qué no entendieron todos? Que ahí dice punto de reunión, ¿entiendes? Punto de reunión. Aquí es que nos reunimos, aquí. Ven, Jeremy, álmame una reunión rápidamente. Gracias, de verdad que sí, comunidad, por llegar hasta ese momento, este punto. Lo planeamos hace como tres meses. Pero mira, Garabito, que él anda paseando allá. Punto de reunión. Yo lo veo camino. Aquí, vengan. No le yo. Reunimos, todos. Punto de reunión, vengan, vengan. Estamos aquí reunidos. Esto es una conmemoración. Para tocar el tío. ¡Ay! ¡Vos, andate, Chiri! ¡Corre, corre, corre! ¡Ey, mi gente, tiene que ser más rápido! ¡Tiene que ser más rápido! ¡Garabito, tiene que cerrar la puerta bien! Mira, él ahí tiene la construcción. Se quedó mirando de qué es lo que hacen. Yo le he... Habla con él. Yo fui a Baco, que me lo entendí español. Él fue a picotear con el haitiano, el haitiano no lo entendió. Ajá, eso es como mi target. ¿Qué es lo que es target? Esto es un supermercado. ¿Target? Sí. Ah, pues tú estás en la onda, Jerem. Tú tienes en la onda. Te tienen que dejar su like, señores, porque a los 32 años estás corriendo, tocando timbre. No es fácil. Pues tú estás de meterte con los viejitos que se llaman. Háblame cuando estés más tranquilo. Estás bien, cuando estés más. Ay, que yo, no, de verdad, no, no, cancelenlo. Cancelenlo, si lo digo, yo ese chiste me cancela. No, no me lo interpreten porque mi mamá tiene su edad y mi abuela también. Lo que pasa es que ellos estaban atareaditos los viejitos porque ellos estaban jugando, jugando la sopa de electric, estaban atareados así. ¿Pero él está jugando sopa de estar tan tranquilo? Por eso. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Usted sabe quién vive ahí? ¿No sabe? Ah, pues vamos a tocar timbre rápido, que él se calla, oye. Usted no sabe de nada. No va a pesar de que fue él porque se va a quedar ahí. Yo no quiero ver que está saliendo jugando con el motorcito, vamos. En ningún momento dijimos que lo enamoré. No, pues ya me dijo que tiene posa. Ah, tiene posa. Tengo mi posa. ¿Y usted a mi detro? No. Derecho y pico. Derecho y pico. ¿En tu defensa? ¿Por delante o por detrás? Está difícil, ni lo pensó. Esto por detrás porque él se quedó callado. ¿Y el que cayó? ¿Cómo se siente en este día tan soleado de hoy? ¿Usted se atreva a tocar timbre ya? No. ¿Por mil pesos? ¿Qué lo más? Pues ellos empiezan a ofrecer, tengo que pagar yo después. Estoy sintiendo que se siente tocar un timbre. Mira, tú le haces así, ¿verdad? ¿Y tú sabes quién viene y quién no? ¡Pam, pam! ¡Ay! Quítate el coño, ¿no te voy a meter en el medio? Ven, ven, ven. Usted está lento, está lento. Mira, mira, Erick, mira, Erick. Erick se quedó, me está entre dos carros. No hay agua, no hay agua, no hay agua. Así estaba yo cuando iba para el trabajo en la mañana, que no hay agua. Llegaba tarde. ¿Tu viajes por el lado? Antes, cuando yo era pobre. Cuando tú era pobre, ¿eh? O sea, oye, el multivillo ahora sí, pues, señores. Yo le estoy diciendo, el llero de mi hija sea al muerto, Ibai. Está cobrando más cuánto, ¿verdad? Las mujeres chapelo, prestamita, cóbrenle. Mentira, prestamita que me tire, le voy a mandar el correo a Carlos para que responda él y para él. Miren, necesito, no, de verdad, de verdad, de verdad. Yo, lo que pasa es que como dicen que este año es de la manifestación, yo manifiesto y yo estoy en olla. Que yo no he entendido bien lo del candado. ¿Cómo es la vaina del candado, Jeremy? Explícame eso a mí. ¿Qué pasó con el candado? Que tú me dijiste que no es timbre, que es candado. Lo que pasa es que en la zona de multimillonario, así, donde estábamos, donde vive tú, donde vive Dilein. Mira, fíjense, fíjense. ¿Popi? Popi, mira. ¿Barrial? Barrial. Cuando nosotros, donde nosotros vivimos, en Capotillo, Herrera, todos esos lugares, no hay timbre, hay candado. ¿Y cómo se toca el candado? Imagínate que es un candado, agarra ahí, y suena, porque los candados siempre hay un hierro al lado. Eso es ta, 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 y suena más que un timbre. En mi casa hay candado. Entonces yo quiero ahora, tú me podrías a mí enseñar cómo se toca un candado. Estamos aquí en Herrera, búscame un candado y enséñame a mí porque tal vez yo no lo vi. ¿Ya lo viste? Entonces, hazme un favor, Jeral, que te ponga micrófono a ti y haz lo que hizo Josario ahorita. La conversación más rara que tú puedas tener después de tocar un candado, ¿ok? Puedes estar conmigo, para no quitarlo los micrófonos. Vamos a esto. Venga, doña. Usted vive aquí. Ay, usted me debe dar un chín de agua, doña. ¿Me trae un chín de agua? ¿Y qué fue? Esa doña va para dentro. Ay, mira, fue que lo agarró. Ellos lo iban a hacer en esa casa y la doña lo agarró. Ay, la doña lo agarró. Y iban a poner el vecino, como que aquí no se conoce todo el mundo. Buenas. Buenas, buenas. Mi amor, ¿qué pasó? Buenas. Yo quisiera saber qué es lo que están hablando ellos. Imagino que Jerem lo tiene grabado, ¿eh? Ay, mira, ya vi a José tocando el timbre, mira. Pero eso no suena allá adentro. Oye, era que yo lo escuché. Esto está imprentado como que moderno. One, thirty-four. Aleluya, vamos. Sensada la casa. Vamos a ir a la otra, Jerem. Vamos a ir a la otra. Jerem, ven acá. Ya yo vi como yo toco en el candado. Ay, lo agarró el dueño, fue. Pero ahí no hay nadie. Ay, ahí están boceando, ahí están boceando ya. Va el candado ya. Mira, espérate, que el intérprete... Móntense aquí los dos, por favor, que este intérprete no tiene una canción, diga. Bueno, esta canción es muy famosa. Eso es como de la niñez. Si la saben, pueden cantar con él. Es famosa, porque la cantaba mucho en la niñez. Oigan, oigan esta vaina. Sí, bueno, porque al aire de Meryl está dañado. Mira como yo estoy. Viste, porque yo me cambié de guagua. Yo estaba mala, mira como yo estoy. Yo hice mi sauna ahí. ¿Cuál es la canción que tú no querías cantar? Mira, esta canción es muy famosa por mi niñez. Yo la cantaba mucho. Pam, 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 pam. ¿Cuántas chamanguitos con la pelada? ¿Quién te lo dijo? El padre, esqueleto. ¿Eso es lo que usted hablamos? Sí. Eso me lo mire a mí y yo te lo... Ay, esqueleto. Uh, uh, uh. Me gusta el ritmo. El ritmo es como contagio. ¿Cómo que dice el esqueleto? Uh, uh, uh. Ay, que le to... Uh, uh, uh. Esqueleto. Y no es recreo. Ay, me encanta. Y no es recreo. Ahora no sé yo. Nada más el ñe, 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 ñe. Vamos a poder poner. Ahora no sé yo lo que va a poner el editor en todo eso. Vamos hasta nosotros. El editor que nos ponga un audio como... Si lo estamos haciendo como ñate, ñe, 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 ñe. Como lo del cine. Sí. YouTube no es por la distorsión de voces, es por la mala palabra que tú haces eso. Si tú haces eso, si tú pones algún ejemplo de José Ari, después de la pide, así sí. Ñe, 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 ñe. ¿Qué regla de YouTube es esa? Yo me la leí toda y no la vi. Bueno, yo leí una que dice que los cambios de voces, los cambios de voces hacen un efecto que YouTube no entienda. Un efecto de contaminación. Es hora de irnos. Es hora, es hora. Yo pensaba que... Ya, ya los fans de Jeremy lo vieron, espérate. Yo pensaba que él iba a cantar a los Black Eyed Peas. Cuando él empezó, dice que boom, boom, boom. Yo no sé para español, dice que iba a cantar también en inglés. ¿Tú sabes cuál canción es, Chiri? La que dice I'm down all my life. En América de lo before. And I swear this is true. And I love it to you, 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 you. Yo, 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 yo. Oliver, Oliver. And I love it to you, 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 you. You, 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 you. Tú ves, el público se siente parte de nosotros ahora. Y tú te pones a ayudarlo a ellos. Estamos tocando timbre y tú te pones a ayudarlo de que you, 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 you. Y no, yo, yo. Y que está feliz. Y espérate, y la productora, porque yo, gracias a Dios, esto no me está permitiendo ver a la productora. La productora, ¿qué es lo que está haciendo que nos está organizando? Acabamos de hacer un estudio aquí en Herrera de mercadología y de cada 10 casas solo una tiene timbre. Encontramos ese uno. ¿Es el ídolo de ustedes? Esa vaina. La gente de mercadeo de Univer, que lo diga. ¿Qué está haciendo esta pariguaya? No, no, no. ¿Dónde está el timbre? Si quiere ahí, ella no se jalta de... Ay, Dios mío. Toca tú. Toca tú. Toca tú. Toca tú. Tocado. Tócame tú. Tócame tú. No, ese es el juego. ¿Ese era el juego? ¿Ese es tócame tú? No, ese no. ¿Por quién es que la va a tocar? ¡Oh! Claro, pues yo lo toco yo. Ay, un perro, un perro, un perro. Y van a pelear por quien lo toca, yo lo toco. Yo lo toco yo. Ay, mira, mira la jipeta. Dince rápido, dince rápido. Mira la camioneta en el medio. Ay, Dios mío. Mira el perro. Y guapo que es ese perro. Ay, hombre. Eso es maltrato animal. Porque... Swinger me dice algo bien. ¿Viste? Bien. Yo también iba a decir que maltrato animal como tú le hablas mal a la delay. ¡Eso maltrato anima! Ah, no. ¡Eso maltrato humano! Es animal, amor. Es animal, Lesslie. Ah. Para que te lo diga, ¿sabes? Ay, le digo el micrófono. Ay, el dueño del colmado que vive arriba. Ey, Dillane. ¿Qué hace Dillane? ¿Por qué cuando Dillane se te agachó al frente? ¡No, cuidado! ¿Qué fue lo que tú le dijiste? No, que yo le dije que tenga cuenta porque ya la respuesta estoy todo, pero ya son tentaciones, ¿sabes? Es el demonio. ¿Cómo era la tentación? Que ella viene a organizarse esos pantalones justamente ahí al frente. Tú tienes novia, Jeremy. ¿Qué importa? Tú también tienes novia. ¿Mánale un saludo? ¡Ay! Jesús, ahí ese eres tú. Sí, Jesús. Tengo una buena noticia. Yo creo que ustedes se han esforzado lo suficientes. Pueden coger todo lo que quieran, no alcohólico, no alcohólico, no alcohólico. ¿Y cómo tú me haces oferta entonces? Mi papá, me siento como en la sirena. ¿Cómo tomas una sirena? En la noche. ¿Te acuerdas? Sí, pero la sirena te lo... Mira, René se quedaba siempre sentado en las últimas casas. Vengo a hablar con ellos. Y cuando dijimos que cojan lo que quieran, se desmontó corriendo. No, yo no vengo a coger nada. ¿Era Dillane que andaba manejando, que tiene el agua así? No, pregúntale a él conmigo que me chocaron, que andaba conmigo un motorista y me trajo. Los motoristas están desatados en este país. Ahora yo me he pedido, poné con salamín, que no es conmigo. Vale, buen provecho. Ábreme el agua. ¿Para qué te voy a abrir el agua? Dijiste que cojamos todo lo que queramos. No, pero de los motradores, compagando, robando. Más nutriente en la vida. El guineo, claro que sí. Engaña al pueblo. Atención, la banana o el guineo como le decimos en otro país. Mucho potasio, mucha azúcar. Eso es verdad que tiene potasio, pero hay mejores fuentes de potasio, por eso está lleno de azúcar. Tiene el ingrediente que trae el queso, aquí y todo. ¿Cuál ingrediente que trae el queso? La leche. ¿A dónde eso tiene leche? Hay que moverlo mucho para que salga. Ese otro guineo. Ese es tú, guineo. Ese es otro. Se le equivocó. No te dijeron que bebida, ¿no, mami? Dile, eso lo paga tú, eso lo paga. Yo no compré bebida. Eso lo paga tú. Estas mujeres de aquí son una bebé, es romo todita. Manito, ¿tiene azúcar y el café? Dame el agua de guándul, mi amor. ¿Y dura mucho, un coladito? Dame el agua de guándul. Media hora, por el con fogato. No te mende, le pedí una tostada y me dijo, no, dura como una hora, comete tu tostada tú. Carlos, de verdad vamos a venir real y nos vamos a comer empanadas. Las empanadas de reglas son las mejores. Deja de penchar en comer nada más y produce porque tú eres productora, no come lona. Le he pedido un jarre guándula hace rato y un bote de vinagre, un sazón completo y no me lo pasta. Tú viniste a hacerla a comprar a tu casa. Tú dijiste, coja lo que ustedes quieran, yo voy a aprovechar. Para consumir ahora. El colmadero no me lo quiere partir, ¿qué hago? No me lo quiere partir. Yo le he dicho como cien veces, que venga a partirme los colmaderos, tú eres loco. Ven, 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 ven. Eh, esto que me lo parta. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Que está muy lento lo colmadero. Mira, mira. ¿Eh? ¿Y qué te hacía adentro? Bocándome el micrófono que estaba para acá. ¿Qué es esta vaina? Venga, a ver, Jerem. Un dorito grande. Me dieron trabajo aquí, Carlos. ¿Qué te agote? Mira, ay, me pregunté. Pones el lápizero aquí si tú estás en el colmado. Sí, amor. Algo. Cuando te pico. Pero porque tú eres hombre. Nunca te ponga la mano. Espérate, una gran enseñanza la que... ¿Cómo es? No me pongo la mano. No, tú agarras un objeto o lo que sea. Tú te das. Mira cómo te aracate. Oye, la enseñanza. Oye, la enseñanza. Y así José Aria es capaz de decir que yo enseño al pueblo. Por tu culpa que ya no enseño al pueblo. Yo enseñaba. Mira, a mí me dio nostalgia porque en estos días yo me paré en una escuela. Y una chica me dijo, di que guau, tú eres una gran inspiración en el show. Me has enseñado mucho. Y yo le dije que yo te he enseñado. Y yo me sentí tan agradecido y lloré. O sea, yo dije, coño, ¿cómo soberano deja pasar a una persona así para nominarlo? ¿Se entiende? ¿Se entiende que tú deberías ser nominado a influencer destacado del año? Una, un premio para ti. Revelación del año. O que me den el soberano del pueblo. Está bueno. Bien, viste. Voten por ti en el soberano del pueblo. Dile, todavía hay tiempo yo creo. Pueden votar por... No, porque ya eso ya lo vendí. ¿Ya está vendido ya? Está vendido ya ese verano. Ya se va a ir comprando. Ya es tiempo ya que cerraron esa cuota. ¿Cómo va a votar? No, está barato. Está como 100, 150 mil pesos. ¿Y a qué con ese dinero? Para que te den el... Porque yo no quiero premio. Yo sé. Yo sé. Yo lo voy a comprar. ¿Cuánto te dan por ese premio? Por el premio. Todo depende porque acuérdate que tú tienes que aprender a vender. O sea, compra y venta. Ah, es que tú lo vendería el premio. Obvio. O sea, tú lo puedes fundir, te salen baratos. Dios mío. Carlos, tres panes, ¿puedo coger dos más? Con aguacate. Uno más. ¿Pú? Eso hace daño. Yo soy muy delicada, yo como muy poco. Oye, se lleva tres panes. Buenas tardes, tienes que trabajar aquí. No. Ya me han agotado el trabajo y acabo de entrar. ¿Cuánto es? Yo anoté dos páginas y el tipo me dijo que yo no estaba anotando bien. ¿Cuánto es? Cóbrame. Espérate, amigo. ¿Cuánto es? Por fin, por fin alguien. Esa es tu productora, también te orgulloso. Trabajo de col madera que está haciendo. La pasión, le acabas de encontrar col madera. Este es soberano, mi amor, una taquilla para mí, por favor. Es mi sueño. Croalde. Ah, croalde, por favor. O sea, sin esto, no puedo graduarme de la universidad. Mi tesis requiere de saber el censo que hay en el primo soberano. Chiri, grábame aquí, por favor, mi amor, está enfocando. Por favor, mándame mi taquilla. Que era la cámara. ¿Y qué fue? Hacemos aguacate. Pero por lo menos le echaron aguacate, que es muy nutritivo, bien. Tenemos, mira, tenemos todos los ingredientes nutritivos. Tenemos pan. Malo. Aguacate. Bien. Tenemos mantequilla. Bien. Salami cruz. Vete, ahí nos frenábamos. Salami, mal. El salami frito hace daño. El cruz. Los dos hacen daño. Carlos, ¿qué no hace daño para ti? La carne. Adivinen. El aguacate, la mantequilla. La venezolana. Fuap. ¿Qué vaina con estos tigres? Mira, ¿y dónde está el aguacate que me cobraron? Que nos han comido entero. Venga, a ver, aquí está. ¿Entero se lo comieron? Ojalá le... No, yo nada más quería apagarlo. Ojalá le había hecho todo esto. Pero yo estoy preparando dos más. Para ti, uno para ti, uno para el chiri. No, no, sin pan. Yo quiero aguacate. Ah, mira, ¿lo aguacate? ¿Cómo es el humbrismo? Sal. Está bien, mira, sal aquí. ¿Dónde está la sal? ¿Cuánto es, Dylan? Eso es sal, Dylan. Ah, no. Déjame ver lo que tú me ibas a dar. Venga acá. Mira. Ácido acetalicilidil. Eso es lo que se beba... Yo ni voy a hablar. A lo viejo, yo. Ay, Dios mío. Tú agarrate con mucha confianza y me lo iba a echar un pan. Se lo ha comprado vosito un par de veces. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Exacto. Ese es como el sodio y el potasio. Cuando tú lo echas... Ay, Dios. Vámonos a tocar timbre. Se sabe que esa va a chimos... Antes que toquemos el timbre, ya se lo dijo a la vecina, ya sabe que nos estamos desmontando. Los vecinos en los barrios. Pero la vecina... Yo no le dije a ustedes dos que aquí no... Espérate, yo no le dije a ustedes dos que uno se comía aquí a la... Comiendo. Mira, mía. De allí, de la puerta. Yo no tenía cerrada, yo no he usado. ¿Te estábamos escuchando una funda? Ay, no, pero no fui yo. Y la vieja dejó de barrio para mirar el tiempo que llegó. De verdad, mira, mira, Chiri, mira, mira. La señora anda suelta, anda suelta la escoba. Mira, doña, mírala. Ella estaba de que barriendo la acera. Representa, ella soy yo. Ah, ¿por qué? Porque yo soy bien meclón. ¿Muere? Sí, mi minuto, cuando salgo un chiste en mi casa salgo corriendo a ver quién es por la ventana. Si ella representa el barrio, de verdad, se va a poner la barriera para acá, tú verás. Sí, todas siempre tienen una escoba. Te engañas, esa ve más que un peloteo. ¿Esa qué? Ve más que un peloteo, esta vieja. No, yo tenía una... No, respetándonos, oíganme. Está brechado, mira cómo está brechado. Hola, mamá. Hola, mamá, ¿cómo estás? Hola. ¿A qué hora llegó la vecina, noche? ¿Te acuerdas? No, Chiri, que lo voy a toque el timón. Yo que está muy embullado. Dale un pan, dale un pan a Jeremy, pa' verlo corriendo, pa' verlo, pa' verlo, pa' verlo, pa' verlo, pa' verlo, pa' verlo, pa' verlo. Jeremy, toma, que te voy a dar un pedazo pa' aquí. No se puede comer en mi carro. Vamos a hacer un cen. No se puede entrar comida en mi carro. No se puede entrar comida en mi carro. Ay, ay, salió, ay, salió, ay, mira, ya la vamos a llegar a hacer. Perdón, señora, cuando usted vea este video, perdónenme, de verdad, nosotros somos unos chicos anormales. Tenemos un lío aquí, porque aquí hay tres doñas en la misma esquina. Aquí, pa' que tú sepas, Vinader, la acaban de llamar y decir que estábamos por aquí, pa' que tú entiendas sin conocerla. Este es de Quina Caliente. De verdad, mira, bien. Atención, atención, envejecientes de Herrera. Ustedes en su casa, se van a partir. Mira, mira, Garabito, respeta, Garabito, porque entonces me pega a mí, eres tú que está hablando. No soy yo. Venga, esa gente hace a esa edad. Tiene que andar, no, tiene que andar caminando, eh, porque se estuyen, acostados. Te ponlo abrigando en reo. Pero bueno, pa' que pongan el cerebro a funcionar. Sí, por lo menos, ¿verdad? Estoy de acuerdo. ¿Cuál es que tú estabas viendo la sopa de letras? Mira, le podemos preguntar por dónde hay timbre, por aquí. Baja, baja, baja. Hola, buena pregunta, amigo. Por aquí hay un, hay un timbre de una casa. Ajá, una casa con timbre. No, una pregunta, espérate, Dilen, es la pregunta que yo te mandé. El punto, ya, es usted el punto, no es usted. ¿Y dónde es? Porque me dijeron que es en esta calle. El punto. Sí, sí que en punto, la bacana 105.7. Ella dañó lo que... Ella lo dañó. Es que me dio vergüenza. Pero ya le me di picó el ojo. Señora, mira. Si te da vergüenza, deja que Jeremy hable, pero no le dañe la vaina. Sinceramente, Dilen y yo tuvieramos el mismo curso y fuéramos enemigos a... Porque Dilen era, Dilen, Dilen era la, la... ¡Profe, usted puso tarea para hoy! Hay dos personalidades. Está la tuya, que fueran enemigos y está la mía, que fuéramos amigos besties porque me pasara la tarea. Ay, yo tenía una amiga que me pasara la tarea también. Te quiero, Marian. Porque la educación es de país unano. Porque el tío pone guerrero y tú tienes que saber cómo tú... Pelea tus guerras. Pelea tu batalla. Pelea tu batalla, Satanás, préstame la clase aquí. Mira, yo tenía... Ay, tú sabes lo único que me... Sí, no, pero escúchame. ¿Tú sabes lo único que me dolía? Porque a mí siempre me empezaba la tarea. ¿Tú sabes qué era lo que más me dolía? Cuando yo llegaba y veía cartulina y yo no la tenía. Que yo no podía hallar cartulina en ningún lado. ¿Dónde se parqueó la delincuente? Te ofrecí en cinco tíos. Te relajo, con eso no podemos relajar. Con eso no vamos a relajar. Estoy trabajando con algo que pasó en realidad y que no atemorizó. Y que yo llegué a mi casa y cuando vi los bosses tenía... Mi amor, tú podías darle con un clavo. Ajá, un tigreo, yo te ofrecí. Tienes una vaina agarré en la puerta y tú no sabes lo que es. Ah, ya, ahora sí. Que te caes atrás a 10 minutos a alta velocidad. Si vuelves un chiste así, te aguanta la trompa. Oh, ok, vamos a pelear. Ay, por... Lo mato, lo mato. ¿Qué? El de quien lo pilla y se agarró la boca. Fútbolista. Sí, ¿por qué? Mira, venga por aquí. Esta caja se ve poderosa y estamos grabados. Díganle a la cámara. Ah, dónde está la cámara. Sigo a la derecha, atrás de la matembrata. Mira la cámara. Ey, ey, ey. Ah, tú quieres hacerte famoso. Yo ven, toque el timbre, tú ven. Ah, yo lo toco. Allá, míralo allá. Míralo allá y además que tiene cámara y de todo. Toca el timbre, te está viendo nada más privada entera. Te amo. Chiri, tú no puedes estar lento, ven. Póntate, Jeremy. Dios mío. Están durando dos horas. Están eran malos tocando timbre. Pero malos que eran. Ay, Dios, tenemos que hacer una hora dando lata. Yo tengo muchos indalatas. Vamos a ir de montar. Increíble. Diren se metió aquí en el salón. ¿Tú puedes creer esa vaina? ¿A dónde? Dice, mira, busca más allá adelante y ya... Yo quisiera saber si ustedes han visto algún otro canal en el que cuando se está grabando, están llamando a la productora para que ven que ya trabaje. ¿Tú trabajas ahí? Y así ustedes me dicen que hay que dile que a la mejor. Productora, por favor. Voy saliendo, ven en el salón. No me da risa. Ok, llega la... Comenten debajo, comenten debajo si ustedes han visto en otro canal que se le llama la atención al productor para que ven y trabaje. Estaba haciendo pepito. Sí, pero que se agarró el que, señores. Pero ven acá. Y ustedes se lo olvido que estamos en un show. A la derecha, a la derecha. Bueno, Carlos, yo no te lo quería decir porque realmente eso no me incumbre. YouTube tiene muchos problemas. Pero YouTube es un sin... Tiene mucho problema. ¿Qué no podemos decir encima la palabra? Si yo tengo una pieza alante, yo tengo que emisora porque eso es de lo humano. Y ahora, que embutean todo. Hay niños que aprenden. Y hay niños que aprenden que esto es una... En la farmacia a la izquierda. Oye, la enseñanza. Oye, la enseñanza. El pobre José Aria de Galillándose peleando con un mediocre ahí que empezó a hablar de disparate. No peleen con nadie. Que esto es verdad que es un disparate. Miren esto. ¿Quién inventó Lecalera? ¿Quién inventó Lecalera? ¡Ja, ja, ja! Ahí, que le grande. Se tiene que muchos años Lecalera. Escalar, a Escalar, no de escalar. Ajá, Elsa, él es el que lo inventó. Búsquenlo en Google y alguien que... Vamos a todo aprender, pues yo tampoco sé. Busquen quién inventó la escalera y pónganlo abajo. Si yo tengo una casa algún día con un timbre, lo voy a poner en... Para aquel que toque el timbre. ¡TAM! Ah, bueno, no. No así, porque entonces es un familiar de mí. Bueno, el familiar que viene sin avisar. Porque si no, tú lo desactivas el timbre. El vain, el timbre. Tú lo que tienes que dejarlo. Y si alguien te pide permiso, pide a molestar también. Pero mira qué chulo, mira. Viene testigo de Jehová. ¡TUM! Vienen a hacer el censo. ¡TUM! ¡TUM! Y si mi familia me quiere hacer una sorpresa, ¡TUM! ¡No! Tienes que avisarte. Tienes que decir, si te desactiva la p***a. No me van a avisar si es una sorpresa. Nada más se va a m*** primero que el que siempre está lambiendo. Ah, pues se m*** mi hermano, que m*** ya va, eh. ¿Qué hace Dilein? ¿Por qué tú te haces así? Actuando disimuladamente. Como que estoy como esperando a alguien. Es para que no nos veamos tan sospechosos, Carlos. Sinceramente, si yo fuera atrapado, incluso ahora el primero que agarre a ti. Ay, no, pero te vamos a guardar el celular. No crean en clase. Dique, dique, dique. Mira esto, él está, dique, cogiendo una clase. Ven tú mismo, cogiendo tu clase. Toca el timbre, ven. A cual vamos. Oye, a cual vamos. Y él está en la clase. Dique, ve acá, José, ¿qué tú aprendió de esa clase? Que la universidad es tan buena para poder graduar. Dijo eso el profesor. Sí, la opinión pública. Tú el que me diga que se graduó en pandemia, de que cogiendo videollamadas no me venga a mí. Yo no me dejo operar por un doctor de pandemia, pero por nada del mundo. No hay testimonio. Yo aprendí a la clase y me acostaba otra vez. Quédalo ahí. ¿Y tú eres doctor? Yo aprendí lo que era la miosis y la mitosis. Ahí en pandemia. ¿Qué era miosis? No sé, pero yo sé que hay una más grande que otra. ¿Tú todavía estás comiendo? Tú no paras de comer. No me digas que tú lo tocaste ya. Tú sabes que hay una cámara. ¡Ay! Ya abrieron. ¡Aza! Ustedes habían tocado. Ustedes habían tocado. ¿Quién fue que tocó? Él lo tocó. Mira atrás, mira, mira. Viene el dos que atrás, viene el dos que atrás. ¡Ay, corre! ¡Corre! ¡Ay, qué miento! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! A mí me bajó hasta la presión. Yo tengo por lo menos 15 años y no me había dado un suco así. Yo me puse blanco y yo como que no supe reaccionar. Y mi cuerpo lo que decidió... Oye, qué pendejo cuerpo. Mi cuerpo lo que decidió en vez de salir corriendo fue hacer esto. ¡Al lado del tigre! Yo me quedo... ¡A la derecha! ¡Sí! ¡Huye, huye! ¡Huye, salieron! Le digo, dame todo. ¡Talento! Le agarro algo con la mano izquierda, espérate. Y una pregunta. ¿Alguien con este tipo de carro? ¿Tal vez? Tú no sabes. A no, 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 no persigue un minicúper. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Yo no puedo ayudar a los sitios de encontrar. Soy el mapa. Soy el mapa. El mapa, soy el mapa, soy el mapa. El mapa, soy el mapa. ¡Zorra, no te lo lleves, zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, que tú eres una zorra! ¡Oh, rayos! ¡Eh, eh, eh! ¡Es que tú lo sabes bien! ¡Dora la p***, adora! ¡Dora, adora! ¡Dora, adora! ¡Dora, adora! ¡Dora, adora! ¡Azora! Entonces yo como que no logro respirar y vuelvo. ¡Vuelvemos a la misma vaina! Cuando yo vi que él sale, yo me asusté porque se me cayó un poco de papita. O sea, yo me asusté tanto. Me asusté cuando tú me dijiste, se me cayó un poco de... Yo no sabía lo que te iba a decir. ¡Papita! Cuando llega a mi casa, yo me reviso el voz a la vez que más cayó. Y yo lo puedo sentir cuando él me toca. Y es que cuando él me toca, yo siento que se van. Las algas, y es que cuando él me toca, yo siento que mi alma. ¿Cuántos pantalones? ¡Ay! Y este ahora, ¿y este robo? Ese es un baile nuevo, la danza. Cuando él me toca, yo siento que se van. Las algas, algas, algas. Sí, la cosa del mal. Alma, ese cristiano. ¿Cómo que se va en la alma cuando él me toca? En la alma, porque el alma... ¿Cómo que se van las algas? ¿La de dónde? ¿De una pecera? No, lo de lobe está tuyo. Las algas de tu casa se van. No, lo de lobe está tuyo. ¿Cuándo él, qué algas? Las algas y boca chica, que se tú vas. ¡Ay, no me algas! Cuando Dios te toca, se va las algas. Eso ni hace sentido. Se van las almas. ¿Cómo él te toca y se va tu alma? Ah, pues... ¡Es la carga! ¡La carga! ¡Carga! ¡Carga! ¡Y! ¡Un, dos, tres! ¡Es cuando él me toca! ¡Ay, yo siento que se van las algas! ¡Voy a decir a las algas! ¡Qué baila! ¡Mira aquello! ¡Mira aquello! ¡Va! 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 Así que... Dígalo en Google, en Safari. ¿Eh? En el Explorer. ¡Búscalo! Yo sé cómo desbaratar este grupo de loco. ¡Aaah! ¡Corre! 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 Yo estoy viejito para estar corriendo tanto. Cuando ustedes empiezan a hablar tanto de disparate, me lo que me da ganas por devorarte el coro. Y este es el mejor video para eso, dejen su like, que queremos volver a tocar Timber. ¿Qué? ¿Ustedes no entendieron de que no coman en el mato carro de 72 veces? No me estás viendo a mi coro. No, no. Yo estoy oliendo la comida que ese bajo se le pega a tu carro, porque son de piel. A la izquierda. A la persona culpable. No, no, no se está comiendo, está de tapar, pero no se está comiendo. Pero que el bajo que te... Pero yo acabo de escuchar, Chiria te acogió. Sigue derecho, derecho, después de esta esquina. ¿Qué? ¿Te paró la policía? Ay, cómo te sabes. ¿Por qué por aquí en Parampila? No, delincuentes. Imagínate y ven aquel carrito chiquititico con aquel señor. Adentro. Esa tiene, esa tiene, esa tiene, siempre. Ay, oye, cambia el tema. Ay, agarraron a Dilek y a Osito dando tabla porque hace Dilek. Atención, papá de Dilek. Cuando Dilek se va a dedicar una vuelta por la manzana, lo que le están dando vuelta a la manzana de ella. Eso es mentira, no me agarró nada. Es verdad. No me agarró nadie. No, ella tiene una durazno. Ven, vamos, vamos a grabar. El don de la casa de atrás salió y nosotros estamos muy chingos. Le llamo al patio, al frente, él no se puede quejar. No fue a ese, fue el que le tocamos el chimbre, bariguaya. Mira esta casa gris, se ve que esta vaina es un freak de la seguridad. Si tocamos timbre, ella es dominicano, muy dominicano. Ay, no, ahí está bien. ¿Qué te pasa, Jeremy? ¿Eh? Lo votaron. Estaba haciendo drama para que me pongan atención. Ah, qué lindo. No soy traerera. No soy traerera, soy TNT. TNT, las mejores películas. Mira, pero... Dele hola a mi curso, saluda. Hola, ¿y tú estás de aquí en clase? Claro, cogiendo clases. Quémalo, profesor, quémalo, profesor. Y yo lo puedo sentir. O sea, en esa clase no se está... De clase. No caigas, porque a pesar de todo, Dios siempre obra en ti. No importa tu proceso, no importa. Si tu mamá te pelea, priega los trastes, déjate guiar de tu familia. No importa nada, enfócate, prepárate en la vida. Universidades, presentaciones, el mundo está disponible para ti. Abre la puerta y búceala. Tú tienes que búceala. Me va a Karen Mediel. Búscala, enfócate. En el toque, en el toque, en el toque, en el toque, en el toque. En el toque, en el toque, en el toque, en el toque, en el toque. ¡Ay, no! Tocó un timbre, ¿ves? Para que sepa desafaltar a todos. Ay, mira uno, pero ese timbre, es de lado, tienes que tocar el timbre de lado. ¿Tú lo tocas de ella? ¿Lo tocas de ella? Como cayendo, tengo un ejemplo como que... Habló. Y se suena alto. Y se suena alto. ¡Quítate! ¡Dilen! ¡Esperate que te parquen! ¡Te parquen! ¡Ya no! ¡Corre! ¡Corre! ¿Y Chiri? ¿Pero y qué tú estabas haciendo? Yo estaba haciendo como estuve cuando... ...que alguien que se quede en el carro para escapar rápido. Ella estaba aquí, dije que escapar rápido y ni sabía moverlo el carro. Porque Carlos lo dejó en modo raro. ¿Y qué modo es ese? ¿En modo raro? Ahora tengo yo que llamar a Porche y preguntarle cuál fue ese modo. Como en parking, pero parqueado como en emergencia. Está como un parking de cera. Exacto. Como que yo puse la reversa y no la cogió. Señores, se está haciendo de noche y tenemos que subirle como un nivel al asunto. ¿Esto es una calle sin salida? No, por aquí te lo habéis animado. Por aquí te hablas de así, dije. Creo que sí. ¡Ay! Creo que sí. Yo siento que no me acuerdo del TikTok. ¡Ay! ¡Dilay! ¿Cuál TikTok? Ella siempre se acuerda de un TikTok. El TikTok que le dedica a mí. Señores, por favor, dejen de ver TikTok de madrugada. ¡Dilay! ¡Ay! ¡Dilay! 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 Yo me sentí mal ahorita. ¿Por qué? Porque yo, o sea, no pensé, o sea, lo que era que hice y quería agua a todo el mundo. Discúlpeme a todos. Gracias a Dios, la cámara está buena. Tengo una buena idea para mi conveniencia. Una buena idea para mi conveniencia. Vamos a tocar la timbría a pedir dinero. No, pónmele el micrófono que lo va a hacer solo, para su conveniencia. Vamos a hacer una cosa. El dinero que te daño, yo te lo duplico. ¡Dilay! Sin decir que tú eres del show ni nada de eso. ¿Cómo tú no me haces ofertas así tan grande? Tú eres el segundo. Gracias, men. ¿Eh? Me he como un rato de tres gente. Dos en dos, vamos a hacer. Los primeros ustedes dos, después tú y José Aria. ¡Saludo! Ay, mira, viene gente, viene gente. Sí, aquí están. Viene gente. Hay una vieja. Mira, él dijo alante de ella. ¿Él cree que no lo estaba escuchando, eh? ¿De qué hay una vieja? Oye. No, pero esta gente es tan loca, de verdad. Ay, princesa, saludo. ¿Cómo tú estás, mi reina? Mira, tenemos una encuesta. Claro. Realmente vimos tu perro, es muy bonito. Sí, nos encanta. Viéndote bien, tú eres bonito también. ¿Tú no puedes dar 200 pesos? ¿Por qué? ¿Nosotros? Lo vamos a donar a niños necesitados. El que va a pedir siempre tiene que la enviar alante. Oye, el perro es muy bonito, me puede dar 200 pesos. Si le dan esos 200 pesos, yo me huaquilla a pila. Y a perritos, que tengan... Rabia, como el tuyo. Ay, no reconoció, no dañaron la broma. Oh, la reconoció. Ya no vale. Ya no vale. Déjame desmontarme, ya no vale. Oye, ella le dijo a él, ay, que él lo dura, no está. Claro, le van a dar dinero para el video. Ah, pues nadie nos va a dar dinero, porque nos van a reconocer por tu plataforma tan viral. Ay, ¿por qué? Porque a nosotros la conoce para ahí entero. Mira, ay, Dios mío, este muchacho. Vamos a tocar una por aquí, ven. Esa callera, mi ven. ¿Cuál es tu idea para el show? Mira, cuando yo vivía en Cotuía antes, nosotros si nos daba hambre, hacíamos que el mes allá. Entonces nosotros agarrábamos una soga, por cierto, y se ponía uno aquí y uno allá y la parábamos. Ah, ustedes son de los delincuentes que paran el tránsito para pedir dinero. Delincuentes no personales. Son delincuentes, delincuentes. Pues claro, porque esa carretera es de vía pública. Yo soy tan dueño de esa carretera como tú. Y yo soy tan dueño de esa carretera para pedir mi dinero. Entonces a tú el que le haga eso, si a usted no le queda dinero, usted tiene todo el derecho de acelerar y llevarle la soga para Samaná. Mira, estos sí son delincuentes, mira. Estos son delincuentes, estoy de acuerdo. Llévatelo, llévatelo a China, a China, a China, a China. Ay, sí, salimos de ello, gracias a Dios. Agarra ahí que hay que agradecer, hay que aprender a agradecer. Cuidado, que acuérdate que tú estás viejo. Bueno, se arrodilla, gracias, mi señor. Por favor, llévatelos. Que no le pase nada malo, pero por favor, llévatelo del canal lejos. Por favor, amén. ¿Cuántos motores de fuerza tiene ese motor? ¿Te subieron cuatro? ¿Es que no te subiste tú también? No, Carlos, eso no aguanta una gente más. Ven, yo te llevo. ¿Qué esquina fue en Tequina? ¿Qué paráloga de Adilén? Fue aquí. Yo no te escucho, me acabo de ir. Dios, ¿cómo que no te escucho, Carlos? Ay, sí, nada más devolvió uno, está bien. El show de la motocross. Adilén, la encontró un policía en Tequina con osito. ¿Y yo no sé eso? Ah, lo dijo ella misma. No, a Carlos. A mí no. Tengo mi casa, yo. Ella afirmó, afirmó muy claramente que aquí paran. Iba a hacer cuenta y se arrepintió. Oh, ¿y quién te dio 100 pesos? ¿Qué fue lo que te lo dije? Es que ya tienes que duplicar el dinero que conseguimos 100. Ven. Ay, yo quiero mil. Ay, yo, 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 yo. Hay alguien que tiene grajo. Son 200. Hay alguien de aquí que... Que como que no se bañó. Consigue 150 más, hombre, ¿para qué te ganan? ¡Ya, amor, dime! Ay, eso dejo, eso dejo. Vamos, vamos, un timbre más. Estamos en timbre, estamos en timbre. Estamos en Golden Hour. Te tiene que poner en el sol para cogerlo. Párate, párate. Mira, te da como un glow. No te jaltas de pasar por el ridículo a veces. No, loco, pero eso es... Timbre, ven, Mariel, que a Mariel le daba el gusto. ¿Qué tú, ey, qué es tu boca? Tú sabes que a veces lo rico guarda la llave abajo de la mata. ¿Los ricos? Guarda la llave abajo de la mata. O sea, yo me imagino ya yo llegando a casa de Elon Musk a ver a... De que Elon Musk, de que Elon Musk en una mata, buscando la llave, de que se la dejaron ahí. Bien, lo... Muchacha, pero tú estás loca, ¿eh? Ah, bueno. Yo la veo a ella dándole. Mira aquí. Eh, 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 eh. El de enfrente. Ya saco. Está loco, eh. Corre, está loco. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Está como loco, eh. ¡Ay! ¡Ay! Me siento como es rápido y furioso. Le pito la puerta, loco. Cuando te siente por la puerta, se le fue la pintura. Ay, yo voy a tener que venir a comprar una lata de pintura. Si te gusta este. Oiga, la despedida la vamos a hacer más acá. Esta va a ser, señor, atención. La despedida más... Búscame otro más para un timbre, Dylan. Vamos a hacer la despedida más ápara de la historia del show de Carlos Durán hoy. Ay, ojalá y llueva. ¿Esa te gusta, Dylan? ¿Para despedirme ahí? Sí. Ok, atención. Vamos a hacer la despedida más difícil de la historia del show de Carlos Durán. Empezamos a tocar el timbre. Empezamos... Exactamente, oye. Empezamos a tocar el timbre. Y tocando el timbre, yo tengo que hacer la despedida hasta... Óyeme. Tocando el timbre, hasta que yo no termine la sala de despedida, no pueden correr. Tenemos que ganar todos y todos tocando. Sobón. Sí. No pueden dejar de tocarlo y no hay tiempo de correr hasta que yo no termine el video. Mira, Dylan. Mira, la productora. No, ven acá. Ven acá, tú tienes que estar aquí. Y tú también, Mariel. Todito tenemos que estar aquí frente a cámara. No, 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 no. Ok, empecé a tocar. Ya, 80.000 likes y no volvemos a tocar timbre. Y aquí está uno perísimo. Vámonos. ¿Salieron? Mira el don, mira el don que está allá afuera. Mira el don, mira el don. Dice el de que... Sonrisas y si te las repites, deja el 80.000. Bye.